Con este temito saludamos a toda la gente de San Martín Pérez Y así suena el ritmo de Banta Y un saludo para Samuel Flores de SMP Wax Producciones Música Saludos para toda la gente de Chiñón Peras En especial para Robertiano Vázquez Ramírez Y así se baila Música Y el saludo va para Jessica Su ritmo alegre Música 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 Música